Bienvenidos, tenemos un proyecto especial, este es un iPhone 8, le vamos a cambiar la batería es un trabajo sencillo de hacer, entonces sigan los pasos, vamos a poner este iPhone a calentar un poquito le vamos a quitar los tornillos de la parte de abajo, introducemos esta herramienta en medio de la pantalla y el chasis para abrirla y pues obviamente ponerle una batería nueva, entonces procuramos aquí a no romper la pantalla porque pues esta misma pantalla la tenemos que usar ¿verdad? y no queremos endeudarnos bien, aquí tenemos el teléfono abierto, ahora tenemos que quitar estos pequeños tornillos la forma que lo hacemos es con un desarmador pues de cruz, ahí quitamos la batería, la desconectamos y después tenemos otra placa arriba, le quitamos los tornillos igualmente, los removemos y listo, ahí está ahora desconectamos esas pequeñas conexiones, si pueden mirar ahí con esta espátula de plástico ahí la removemos y listo, ahí tenemos ya nuestra pantalla afuera ¿verdad? ahora lo que queremos es sacar la batería, le vamos a poner un poquito de alcohol y después tenemos que quitar o tirar esas tiras para afuera que detienen a la batería que son pues pegamento ¿verdad? para que la batería se sostenga ahí de igual forma la batería nueva tiene ese mismo pegamento para que no te preocupes y si puedes mirar aquí ya la estamos removiendo esto es fácil cuando se calienta también en una plancha de calor haciendo esto, esto es fácil de retirar, ahí puedes mirar doble pegamento está protegido con este papel que estamos retirando y la posicionamos pues en el mismo lugar donde queremos que quede la batería para que no se mueva, ahí está, puestecita otra vez en su lugar vamos a conectar la pantalla, conectamos la pantalla, el digitizer y también las cámaras de arriba, ahí tenemos ya el audicular conectado lo estamos conectando y adivina que vamos a tener que poner todas las cosas en su lugar como pues los tornillos ¿verdad? pero primero que nada vamos a ver si prende, vamos a ver si carga esta batería vamos a ver si sirve y si sirve hacemos todo el procedimiento ponemos los tornillos, colocamos todo, sellamos todo y listo ¿verdad? entonces aquí vamos a ver y dice aquí batería, el nivel queremos ver ahí dice exactamente, dice 100% eso es buena noticia porque es lo que quiere el cliente saber ¿verdad? entonces ahí vamos a poner nuestras plaquitas, tornillitos ahí a un lado bien fácil, sencillo, si vas a hacer esto procura hacerlo en un ambiente donde no haya distracción y poner los tornillos en un lugar magnético como en este caso ¿verdad? ahí está, vamos a colocar todo para atrás y tapamos nuestro teléfono con estos dos tornillos que teníamos y está, dale un dedito para arriba, suscríbete a nuestro canal y muchas gracias, nos miramos pues cuídense mucho, hasta...